Y ahora vamos a empezar con una sección en Telenoche, de verdad, imperdible. Les recomiendo esta sección toda de P.A.P.A. La nota de hoy y las que vendrán, ADN Argentino. Nuestras comunidades americanas, vistas por un periodista aquí en Telenoche, Gustavo Barco. A ver, contanos, contanos cómo va a ser esta sección, qué vamos a ver de las comunidades. Bueno, vamos a abordar de todas las comunidades que llegaron a nuestro país en estos últimos años. Como queríamos ver, la comunidad boliviana, peruana, venezolana, la comunidad senegalista. Todos los que llegaron en los últimos años, que siguen llegando a la Argentina, por dentro, ¿no? ¿Cómo son? ¿Qué aporte nos traen y nos traen a nuestra cultura? Claro, para enriquecer, también enriquecernos a nosotros como sociedad, ¿no? El aporte que le hacen a la gastronomía, también a la economía. Y también vamos a abordar el tema de la tolerancia que tenemos hacia ellos y la discriminación que sufren. Muchos prejuicios. Sí, que a veces llegaron hasta la muerte, ¿no? Porque más de una vez se acusa a los inmigrantes de inseguridad y cargan con eso, ¿no? Exactamente, sí. Hoy, ¿qué presentamos? Hoy vamos a conocer a la comunidad boliviana, que según las últimas estadísticas del INDEC, son cerca de 350.000 inmigrantes en la Argentina. Algunos calculan que son más, que llegan al millón, pero bueno, oficialmente son 350.000. Y vamos a conocer también de ellos que, por ejemplo, aportan a la economía el 80% de la producción frutio-hortícola de la provincia de Buenos Aires está atravesada por manos bolivianas. Eso es lo que vamos a conocer. Algo, algo de lo que vamos a conocer hoy. Son historias en primera persona, imperdibles. ADN argentino. Hoy, los bolivianos. Atención, señores posteros de Nave 1, Nave 2, nos visitan los señores del noticiero Telenoche. Yo me llamo Zenobio Iapu Salvador. Ese viene... Nombre boliviano, ¿no? Este barrio, ¿cómo se llama? El barrio La Paz. Ah, ¿te gustaba el barrio? El nombre. El nombre, sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto que llegaste acá? La primera vez que llegué era el año 94. Ahí. ¿Está bien? Cuando peleé a mi hijo y Erasmo yo trato de no verlo porque me pongo nerviosa. Isabel, ¿de dónde llegaste? De Bolivia. ¿De qué parte? Yo pertenezco a Potosí, pero como te digo, a Escobar soy de campo. ¿Hace el gato? ¿Hace el gato? ¿Hace el gato? Soy Bermamani, soy aymara. Boliviano, tengo 29 años. Erasmo, vos estuviste en Buenos Aires allá por la década del 90. Llegué en abril del 94. ¿Cómo no voy a recordar si esas veces era muy difícil pasar a la frontera? Habría que mostrar una plata para poder venir a ese lado, pero como tenía... ¿Ahí en la frontera? Sí, 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 sí. Como tenía una buena recomendación de los dirigentes de la lucha libre, entonces tenía ese acceso fácil para poder llegar hasta acá. ¿Por dónde viniste? Por Potosí. Erasmo, esto de enseñarle a los chicos lucha libre, ¿lo haces gratis? Mira, eso sale del corazón mismo de cada uno. Me gustaría que esto se lene y lo hago de corazón. ¿Ya por dónde estamos ahora? Aquí en este momento nos encontramos en el previo del mercado de la colectiva boliviana de Escobar. Sí. Mayormente trabajan productores. La colectividad quiso hacer su propio mercado, ¿por qué? Hubo muchos problemas con nuestros compatriotas bolivianos, que teníamos más o menos... Quinta, había... como yo, arrendábamos así mucha gente. Y había mucha discriminación. ¿Al boliviano? Al boliviano. Los cuales nos iban de noche, nos arrestaban, nos golpeaban. Muchos compatriotas injustamente nos han ido de noche. No sé, la orden de aquí, no lo sé. Y los metieron presos, los quitaron los tractores, camiones, plata. Entonces... Era toda una época que había muchos asaltos a la colectividad. Y entonces, en transcurso de ese momento, ¿qué podemos hacer? Hace 26 años atrás. Y así sucedió. Ahí tenemos el significativo, dicen. Ama Geya, ama Sua, ama Yulla. ¿Qué quiere decir? De los Incas, ahí dicen, nuestros principios, dice. Ama Geya, no flojo. Ama Sua, no ladrón. Amo a Yulla, no mentirosa. Yo soy boliviano, pero de una familia común, que donde yo nací, el lugar es muy... Un campo que no produce casi nada, digamos. ¿En qué parte de Bolivia? Potosí. ¿Por qué viene a trabajar? Por falta de economía. Nosotros no teníamos para poder estudiar. Mi madre, haciendo cosas posibles, estudia hasta quinto grado. ¿Hace cuánto tiempo que viviste en Argentina? Vivo más de 22 años. ¿Vos te hiciste militante por algo que le pasó a un amigo tuyo? Sí. Cuéntame eso. Él fue con el papá y con el primo a comprar a un kiosco y un kiosquero le disparó, le pegó un tiro al grito de boliviano de mierda. Bueno, desde ese día nosotros empezamos a emprender una fuerte lucha contra el racismo y la xenofobia, entendiendo que no fue solo el tipo este el que lo asesinó a Franco, sino que también fueron responsables y cómplices las instituciones. En mi propia experiencia, cuando empecé el colegio primario, y lo que siempre remarcaba la maestra era que Colón vino a enseñarnos civilización. Y ahí parte la diferencia y ahí parte el racismo. Desde ese día mi vida me cambió porque mis amigos me empezaron a ver desde otra mirada. Ya no era su amigo el que jugaba con ellos. Para ellos ya era el indio o el boliviano. Yo admiro a este país tan generoso que da oportunidad a los migrantes de crecer como persona, como profesional y como los trabajadores. A veces nos dicen, ah, los bolivianos este que exportan, que este, que el otro, no. A los argentinos pedimos un plato de comida siquiera. Más allá de este gobierno, es un discurso que ya viene de hace varias décadas, de que somos un crisol de raza. ¿Crees en eso vos? Por un lado es un discurso de que hay una diversidad cultural en este continente, lo hay. Somos una diversidad cultural. Vinimos de todos lados. La migración no tiene que ser un tema a tratar, pero de un modo oscuro. Si no, la migración se tiene que tratar como un hecho natural. Porque todos somos migrantes. Así como vinieron en su momento de Europa a migrar después de la Segunda Guerra Mundial, vinimos nosotros de los países limítrofes. Pero hay una cual diferencia, de que el que viene de Europa, que viene de Italia, se lo trata mejor que el que viene de los países limítrofes. Y esa es una cuestión, por eso te digo, no solo racial, es una cuestión cultural. Hay una hegemonía blanca de poder que está todavía latente en el Estado, en las estructuras del Estado argentino, que es la que rebalsa ese sentimiento de odio hacia el diferente, hacia el que viene del otro lado de la frontera, limítrofe. Muchos dicen, ah, los bolivianos traen eso, traen eso. Quisiera que vengan. Que se fijen. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos. Ahora lo estás viendo vos. Siempre dicen eso. Los que no saben, ¿no? ¿Qué dicen? Que los bolivianos trabajan con esas cosas, ¿viste? Que siempre dicen, no sé si trabajan, no nunca vi. Hasta ahora, gracias a Dios, ni conozco lo que es eso. La droga y todo eso. Exactamente. ¿Qué tres comidas nos recomiendas para probar? Sopa de maní. Bueno, mi gente, ya está esta sopa de maní. Le hemos echado orégano. A quien le guste le pueden echar orégano. Vamos a hacer la presentación con un poquito de patata frita. Y perejil. El picante de pollo. Nosotros lo llamamos acta de pollo. Estoy haciendo ahora un picante de pollo. ¿Qué sería eso de ahí? Sí, acá voy preparando ya el tuco. Y esto va acompañado con la papa boliviana. Iber, ¿cómo es ser un migrante boliviano en Argentina? Mirá, es una palabra muy compleja porque, como te había dicho, en mi infancia nunca me sentí migrante. No entendía, no sabía cuál era el concepto de esa palabra. Ahora, cuando lo empecé a palpear es cuando empecé a entrar a las instituciones, como te he dicho, a la escuela. Ahí sentí realmente que es ser migrante porque te lo remarcaban las profesoras, te lo remarcaban tus compañeros. Y en el ámbito general, en la calle, también te lo marcaban las personas. El tema de migrar a este país son, por muchas situaciones, no son económicas, pero es la vivencia misma. ¿No? Y a futuro, cómo podés enmarcar tu vida personal y familiar. ¿Qué es lo que más te gusta de acá? De acá me gusta. También, aquí se puede salir adelante siempre. Yo vine con el bolsón al hombro y salí adelante. ¡Ingresa al ring! ¡Un luchador ídolo de la juventud! ¡Ciclón! Cuando te pones la máscara y con estas dos banderas, ¿qué te pasa por ahí? Una nostalgia total. Te sientes de doble nacionalidad. Me siento boliviano y a la vez abrazo la bandera argentina. ¿Cómo es el boliviano? Trabajador. Trabajador. Para el boliviano no hay horario de trabajo. Y lo mío es, si hay trabajo, tengo que trabajar 15, 14, 18 horas, no me interesa. Pero el tema es trabajar. Hay con gente que he tenido problemas acá también con los argentinos, que vienen a buscar trabajo. He tenido problemas. Me pasó eso con un amigo. Tenía tres, cuatro lomos para salir. En medio día ya lo terminó. ¡Ah, mierda! Este sí que trabaja. Y le digo, mira, este está mal trabajado. Yo no te puedo pagar. Yo tengo que, de este trabajo, lo que hace, tengo que pagar mis impuestos, en comerte, en todo. Si vos no me cuidaste la planta, ¿de dónde voy a sacar? ¿Sabes qué me dijo? ¡Ah, boliviano de mierda! Vos me tienes que trabajar de lo que trabajé. ¿Qué? Así. Pero está bien. Yo te lo pago, pero trabajame bien. Es que este trabajo está mal. No, me empezó a... Bueno, ¿cuánto te debo? Señor, tómese. Se puede retirar. Yo no me quiero tener problemas con los argentinos, nada. Como te digo, gracias a los argentinos, comparto, tengo amigos, tengo amistad con los argentinos. Yo, por ejemplo, mira, este acelga, digo, falta algo. Falta químico, falta remedio, lo hago. Como, como te digo, le cuido, digamos. Y de eso voy al mercado, lo vendo y ya. Che, ¿qué pasa si mañana nos come masadita? ¿Viste? Ah, eso. Son carritos, acá se les corta y se les pone las planchas, que son para hacer patys, hamburguesas, y acá va la garrafa. Argentina es un país rico, rico en muchos aspectos. Y creo que, como te dije, como mi segunda casa voy a defender, voy a defender también este país, como toda persona, voy a defender mi hogar, porque este es mi hogar. Mis hijos mañana van a ser argentinos y mis hijos van a luchar también por este país, del mismo modo como lo estoy haciendo yo. Y así como yo estoy tratando de luchar por derechos, así como en su debido momento lo hicieron los hijos de los migrantes italianos, españoles, que hoy están sentados en las cámaras. Yo sé que mañana mis hijos van a estar sentados en esas cámaras y también van a defender los derechos de míos y de mis abuelos. Antes de la careta, Erasmo, ¿vos pensás que Argentina es un país, es un crisol de razas, como se dice? Sí, realmente, realmente, porque nos permite lucir estos lindos trajes de mi país, Bolivia, y también de otros países. Es que orgulloso, contento, y para los que están viendo, es un país tan lindo. Mira esto, mira lo que voy a lucir ahora. Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las machacas de este pobre corazón, de amor en itidilio de mi amor. Son grandes trabajadores, son productores de fruta, de verduras, trabajan en la industria textil. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Bueno, antes se ocupaban de eso justamente italianos y portugueses, a los que se dedican ahora... Se hicieron fuertes en la construcción también los bolivianos. Exactamente, sí, junto con la comunidad paraguaya. Una comunidad, recordemos, de 350 mil. 350 mil oficialmente, pero se dice que son más de un millón aquí en la Argentina. Una gran comunidad, quizá la más discriminada de todas. Así es María, según el INADI son los más discriminados, y esto se contrapone al valor que le reconocemos, ¿no? El valor que ellos le dan al trabajo. Sí, realmente es algo que... Estas notas nos sirven también para revisar las actitudes, ¿no? Las actitudes de los argentinos. Ellos sienten que la casa, segunda casa, es la Argentina. Y, ¿por qué me sonrío? Porque la mamá y el papá de Gustavo Barco son bolivianos, ¿no? Así es. Mi mamá que llegó de Sucre hace 60 años y mi papá de Cachamama. Y se te quiebra la voz cuando hablas de tu mamá. ¿Le mandás un beso? Un beso a mi mamá. Mándale, dale. Bueno, un beso a mami. Vamos a conocer todas las comunidades de la mano de Gustavo. ¿Cuál se viene? Después, creo que de la paraguaya. Tenemos todas las comunidades que nos nutren, tanto como los italianos y los españoles.